ya le pasó si eso es momentáneo pero no puede no le ayuden que no pero esperate que baje pero a ver si la casa a ver si alcanza hasta la carne no tiene que subirte el palo primero y después te va a sentar o crees que la casey que estoy nomás llegó y llegó abogando de la pobre imagínate hasta yo le subió la haitia ahorita la mejor amiga pero que tiene que ser así viejo si no es de cuando andábamos en traje de baño de las abejas ay no si da prisa que pasó me rayó ya esto un tic tic le han hecho rayada bajó no la he visto pero sobre el traje yo pensé que le había una tapa le había salido no pero yo le entundé si hay en los comentarios la piche tenía que subir así viejo aquí así ah pues voy yo hoy ve así bueno entonces vamos a empezar con el reto es que este palo está muy fácil carmen esperate carmen que llevas mal que la rama les ayuda ya que se espinó toda si la rama les ayuda ay que prefieren espinarse en ese palo de limón que subiste por aquí grave bicha querés un consejo quitarte los zapatos bicha bicha ah pues si es que si la prueba viejo como dijo espérate bicha no te subas todavía como dijo esta bicha parece garrobo jibota es que piense que yo le estaba comentando pero no no porque es buena para subir ese palo no es que por la apariencia ahí sigue mira como que espere espere todavía no que baje ella primero vaya para abajo para abajo mato la pancita que tiene como que estén llamaditas ajá cabal cuidado tía Lidia cuidado tía Lidia ah pues si así tiene que ser está bien hasta para bajar si pudo esta bicha tiene que poder la demás si porque esta bicha de San Isidro también retala tu prima retala retala a tu prima a tu prima te reto que tu vas a llegar a rote ahí te vas a demostrar que puedo así se habla ahí también aquello mire bien es que así era viejo por allá porque gran avance le da bajate es más fácil si vos podés ya ya van a caer compromiso de mi 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 cama del reto ah quiero cumplir el reto de si cuando uno está pequeño tiene más como flexibilidad resistencia ya no podía ahí la regaste para la bajada si la regaste es que tiene que ser descalza no hija no ya no carmen si sos de campo hija como no teniendo un palo de mango ahí afuera de tu casa verdad sin zapatos sin zapatos es mejor y más fácil pero siendo de campo es vergüenza que el niño no voy a subir los palos y ahí no va a decir que porque no sé qué que estaba chiquita nada no sé si me estaba presentando donde estaba agarrando o si se iba a caer o si se iba a caer o si se iba a caer pero estaba en una concentración tan fina yo para que chale en el aire vaya bajate que si te corta su miente heidi heidi esperame esperame ahí arriba que sentiste no sentiste como que ya vas a caer estaba segura ahí no estaba agarrada de toda segura yo creo que no 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 pues sí pero no le ayudan ajá yo creo que así estaba aferrada heidi otra pregunta siendo de san isidro siendo de san isidro que ahí está lleno de vegetación todos los alrededores nunca te fuiste a subir a una finca un palo de algo no pero es que como dice el dicho lo que se aprende de pequeño no se olvida de grande no viejo no había una niñera que nos cuidaba entonces va a querer que le decía a mi mamá le llamaba a mi mamá y le dice o nana entonces le dijo y le dijo nana ay mira como es la que me cuidaba vaya niñera hombre voy ya niñera o nada y le llamaba a mi mamá le decía mira y Dalia le decía esta muchachita solo sube en caramá de en ojos palos pasa le decía que mica ajá y siempre a ver si espera a ver si cae no 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 ahí vas mal ahí vas mal ahí vas mal ahí vas mal te vas a rayar toda la la pierna hija la cuchara no 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 pusiste el pie allá no 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 pusiste el pie allá no se olvida otra vez no podía poner el pie ahí otra vez no te podía no podía no no ahí ya empezaste mal espérate bicha después lo haces después después ahorita tenés que descansar si no vas a caer ahí es que bicha en la sombra te hubieras sentado con la perra la zarca ella hablando de la perra la zarca y la zarca viejo 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 no más vio que iba a escalar en carrera ¿qué será que el agua dio? yo creo viejo yo le dije bien miedosa es que tiene color nervioso estas bichas no bicha va mal va mal no es así la subida no y para el combate norma y para el combate es que ya la tenemos marcada la Andrea la Carmen la Casey estas tres estas tres ahorita la Jenny espere don Pei don Pei don Pei no le enseñe a usted porque usted es hombre déle norma vaya vean la norma vamos pobre vean vean una chica de campo versus la de la ciudad miren 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 si contamos los segundos dos segundos y miren para bajar miren 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 ahora vamos con una otra chica de la ciudad baje Jenny enseñarle vos tú tienes un tiempo dale miren miren para ser de allá no de ciudad pero ahorita va defendiendo San Isidro si ahorita vos vas a decir vos y la Jenny esta bicha la dejaste no la Jenny de las latas si es lo mismo misma chifurnia es chifurnia no bro dale Jenny vos podes si viene te sigo a hacer beso negro dale dale Jenny vos podes si podes mamá como que no vas a poder no 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 veré que tiene que dale Jenny dale mamá no te des por vencida si hombre ahí va Jenny te agarraste ahí está ya se agarró ya se agarró quítate el reloj si pone la rodilla va mal si pone la rodilla va mal ay no Jenny ay no Jenny 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 te va ay 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 se subió pero vamos a bajar descansa 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 espere que va a desmayar no no ahí viene descansa ahí quedate ahí quedate te va a pasar lo de la Casey va a quedar enganchada espere Jenny todavía no Jenny descansa hija que piensa que la vamos a dejar aquí así así baja Jenny así y yo con 20 años lo hizo mejor que la Heidi lo hizo mejor que la Heidi para mira para 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 el peso que tiene la Jenny el que vos tenés la edad no porque está bicha todavía no sé yo creo que es el agua dio la cajita es que la sarca últimamente a todos le tiene miedo a todos nomás dijimos que era el reto que todos iban a subir y miren chilladita después para allá ay pero este palito que está bien chiquito pero si a este palito como un calo recto así como el almendro de la presa o un palo en coco que es el reto da para mí calambre mire si abre lo tiene porque es la norma dice como lo tiene bien bien cutuquito no puede ya hasta te dijo no te digo es obvio pero no pasa nada Jenny mire 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 hay una película de un ba de que tiene que agarrar una bandera y son un montón y salen corriendo y cuando van para arriba así les pega en la se van a quedar no importa la altura películas pero películas que era vida real la patita los dedos hasta arriba llegó la norma si rapidito y así no hay descanso tiene que ver bastante el peso de la gente pero no entienden estas bichas mira porque ya está calladita así le queda trabado el pelo a la muñeca para ese lado no para este lado se me quiero ver vuela vuelve a la fe por qué cosa dale dale Este va pues ¡Uy! 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 ¿Qué fue eso? Carmen vení Queremos aclarar algo Le pidió permiso a Miguel Miguel a él para agachar ¿Y por qué le tenía que pedir permiso? ¿Quién? ¿De qué? Miguel le dijo a Paterna Primito, Primito puedo allí Y miráles Vení Carmen, vení Carmen Si la cosa es con vos ¿Y sabés qué le dijo él? ¿Qué le dijo? Dale, dale Ahí podés vos también Ahí se puede Tranquila ¿Por qué? Ay Carmen ¿Por qué no era una niña normal? ¿Vos crees que de verdad es De verdad? Míralo acá O sea que ahí todavía 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 Míralo acá Es que esto ya fue tiempo Ay no, no ando agua Al final de pasado Dame agua vos Dale agua a Chino Sinceramente Estoy viendo la Odalis reencarnada Es cierto El cuerpo Los ojos Los ojos Los ojos En realidad Son la Odalis reencarnada Que me dice pecho Es que soy la Odalis engordada Digo encarnada Mira le dos otra cosa Nos parecemos este en el pelo Porque yo lo pinto en negro Ya también por mí Gracias Grave Tengo la Odalis Tengo la Odalis No